¿Qué tal amigos de YouTube? Y bienvenidos a este nuevo video en donde ha llegado el momento de probar el vuelo del DJI Mini 3 Pro Como siempre vamos a posicionar el drone aquí, encendemos el control y también encendemos su respectivo drone Ya está listo el mando con el drone ya conectado, así que sin más triángulos vamos directamente a volar Para eso vamos a presionar el botón de despegue en la aplicación y ahí empieza su vuelo Vamos ahora directamente al smartphone para ver las diferentes características de este Mini 3 Pro de DJI Como podemos ver aquí tenemos ya precisamente la interfaz, hay una gran diferencia en los diferentes botones Como por ejemplo este que ustedes ven aquí, ahí tenemos la posibilidad de rotar la cámara a 90 grados Y así tener una imagen en vertical para tus redes sociales, en este caso TikTok También tenemos la opción donde dice el botón 1X, donde si presionamos el botoncito ahí nos da la posibilidad de dar zoom digital Vamos a ir al modo de video y aquí tenemos dos opciones, está el modo normal y el modo slow motion Que por lo cual este último nos va a permitir grabar en 1080 a 120 cuadros por segundo Y aquí en modo de fotografía tenemos el modo de foto individual, el 48 megapíxeles, el AEV, el ráfaga y el temporizador Y aquí tenemos los Master Shot que lo que hace es que el drone realice diferentes tipos de movimientos de manera predeterminada Y en este caso tenemos también los Quick Shots que como sabemos es exactamente igual Solo que esta vez se añadieron dos nuevos que son el Boomerang y el Asteroide Más abajo tenemos otro modo bastante interesante que es el Hyperlapse que era el lapso de tiempo desde el drone Y por último tenemos la imagen panorámica Ahora vamos a realizar uno de los ejercicios más interesantes que sería el modo Asteroide Y vamos a seleccionar el sujeto que aparece aquí, presionamos simplemente el botón Start Y ahora en este preciso momento el DJI Mini 3 Pro realizará su trabajo de Asteroide Ahí como podrán ver en este preciso momento el drone está haciendo este movimiento Lo que significa que está sacando imagen por imagen con el fin de poder transformar la imagen esférica Y ahí finalmente el modo Asteroide ya fue completada Ahí les dejo esta imagen impresionante de como es el modo Asteroide del Mini 3 Pro Ahora vamos a tratar de hacer otro ejemplo muy interesante que es el modo de panorámica Yo en este caso voy a sacar en modo de esfera Una vez seleccionada y posicionada sacamos la foto ahora Y ahí como pueden ver el ejercicio hace exactamente igual que el asteroide Y vamos a ver el resultado final Y ahí podemos ver la imagen panorámica de toda la parcela Pero para eso la parte más importante es cuando ponga visor de fotos en 360 Y mira como se ve, mira ¡Wow! Ahora vamos a realizar otro modo interesante de este DJI Mini 3 Pro Y es el tema del Hyperlapse Yo por ejemplo voy a hacer el modo Orbita Lo que tenemos que hacer primero es seleccionar el objetivo En este caso voy a seleccionar la casa Y abajo como podrán ver aparece 4, 10 y 125 Eso significa que es el tiempo estimado y cuántas fotografías van a sacar Para convertir en un Timelapse Así que pongamos el botón de rojo Y ahí en este momento ya comienza a hacer su respectivo trabajo el drone De hacer el Hyperlapse Y al igual que la otra van sacando foto por foto Ahí les dejo un ejemplo de cómo se vería más o menos el modo Hyperlapse Ahora otro de los detalles interesantes es que el drone también cuenta con sensores de anticolisión Mire con atención Yo me acerco así despacito Como podrán ver el drone se queda completamente quieto Miren yo le estoy dándole la palanca hacia arriba Y mira el drone no me deja porque yo soy el obstáculo Ahora llega una de mis partes favoritas también de este drone Y es el modo de Active Track Para eso nos vamos al celular Y lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el sujeto que está aquí Vamos a poner este modo y ponemos en Go Y aquí como podrán ver el drone va a comenzar a recorrer cierta distancia Para empezar el seguimiento En este momento el drone me está siguiendo Mira estoy caminando así de esta forma Vamos a hacer una curva vamos a doblar Y miren el drone no para de seguirme Como ustedes lo podrán ver esto es una opción bastante interesante Pues esto es básicamente todo lo que es justamente los Active Shots O Active Track como lo quieren llamar De este drone DJI Mini 3 Pro Ahora vamos a tratar de hacer el otro ejercicio de este drone Que es el Master Shot Para eso vamos a tratar de seleccionar el sujeto que está aquí Así que vamos a poner Start Y ahí en este preciso momento el drone ya comienza a realizar su Master Shot Lo que está haciendo en este momento es una combinación de todos los modos de Quick Shot Pero ahora haciendo definitivamente un Master Shot Y aquí tenemos el resultado final del Master Shot Y aquí puedes escoger cualquier tipo de modos Ahí les dejo este ejemplo del resultado final Pues que les puedo decir En conclusión el DJI Mini 3 Pro es un excelente drone Un dronazo Esperemos que le hayan disfrutado este nuevo video Aquí en NBC Televisión Chile Si te gustó dele like No puedo con esto Y suscríbete a mi canal de YouTube Nos vemos hasta el próximo video si Dios quiere Chao chao